Tú puedes Tú puedes caminar en una mente elemental Puedes ver lo que es verdad, exhibir la realidad Y puedes detener el fuego del atardecer La marea que viene y va, lo que dicen los demás Y para el drama de cada mañana La vida es hermosa como tu mirada Y veo en tu cara de que tienes fama Y nunca te rindes, victoria o ganada Tú eres sobrenatural, un rayo eléctrico No te hacemos, tú tienes un corazón divino Iluminado y divino Tú eres sobrenatural, un rayo eléctrico No te hacemos, tú tienes un corazón divino Iluminado y divino Tú puedes controlar un volcán en mi erupción A mi corazón en una tentación Y puedes detener el fuego del atardecer La marea que viene y va, lo que dicen los demás Y para el drama de cada mañana La vida es hermosa como tu mirada Y veo en tu cara de que tienes fama Y nunca te rindes, victoria o ganada Tú eres sobrenatural, un rayo eléctrico No te hacemos, tú tienes un corazón divino Iluminado y divino Tú eres sobrenatural, un rayo eléctrico No te hacemos, tú tienes un corazón divino Iluminado y divino Tú eres sobrenatural, un rayo eléctrico No te hacemos, tú tienes un corazón divino Iluminado y divino Tú eres sobrenatural, un rayo eléctrico No te hacemos, tú tienes un corazón divino Iluminado y divino